Bueno, Luis Masabeu, una gran vuelta hoy, pasar el corte, primer torneo como profesional, primer corte pasado y te voy a dar un dato, el mejor amateur en el Open de España desde Sergio García en 1998. Muy buen dato. No sé, es impresionante. Sí, 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 creo que he hecho bastantes pocas, he luchado muchísimo, creo que con Mikadi nos hemos ido ayudando, me ha estado ayudando mucho y nada, creo que estoy jugando muy bien y creo que tengo bastantes posibilidades para mañana. Bueno, Alejandro y Luis, habéis formado equipo con Madrid montones de ocasiones, pero es que este año encima además sois los campeones de España en el Inter, os conocéis un montón, sois campeones de Europa también en la Copa de Naciones. Y compartís universidad en la Francisco de Vitoria, entiendo que seréis incluso amigos. Sí, a veces me cae bien, a veces peor, pero sí, sí, nos llevamos bastante bien. Bueno, ¿cómo es la relación cuando estáis en el campo? ¿Vais hablando de otras cosas que no sea el golf? Os conocéis, entiendo, de montones de ocasiones y entiendo que a lo mejor la relación es distendida, en vez de estar pendiente más que como cad y como amigo. La verdad es que lo que nos hablamos es el golf, yo creo, el golf de bola. La verdad es que el golf pasa a segundo plano, nos toca llegar a la bola, ya nos podemos acurrar, pero entre golpe y golpe, el golf de golf yo creo que es muy poco. Y al final es que vivimos prácticamente juntos, a la universidad estamos en el mismo edificio, hacemos los miércoles siempre entreno con él, a los torneos viajo con él, entonces pues se convivió con él prácticamente. Muy bien. Vamos a... voy a llamar a otro invitado que os conoce muy bien. Carlos. ¿Voy? ¿Qué? Bueno, Carlos de Corral. Ya raspo, yo no lo olvido. Director, director deportivo de la Federación de Golf de Madrid. Bueno, qué orgullo, ya no solamente porque son dos madrileños que han dado un montón de victorias y éxitos al golf de Madrid, sino que encima verles ahí en un torneo profesional a Luis dando unos palos increíbles y a Alejandro acompañándole para conseguirlo, es impresionante. Pues sí, además que se les ve que están súper bien que están, ¿no? Bueno, ahora no es como la primera vez, pero estoy seguro que serán muchas. Gracias a vosotros también, estoy convencido. Al final, llevan toda la vida entrenando para que esto pase, ¿no? Y bueno, pues están cerca y hay que seguir. Bueno, y además, los dos están becados por la Federación de Golf de Madrid en los programas El Acuerdo con la Universidad Francisco de Vitoria. Es un acuerdo con el que apostamos desde hace ya mucho tiempo, que todo el mundo no lo hablaba antes, que la gran mayoría se van a Estados Unidos, pero que la opción de quedarse está aquí, la Francisco de Vitoria nos dio la oportunidad y, bueno, pues probar de que es posible, es lo que está haciendo tanto Alejandro como Luis, ¿no? Así que, bueno, animar a todos los años. Bueno, ¿dónde ves a Luis el fin de semana? ¿Top 10? ¿Valderrama? Mejor, mejor. Está con una bola increíble, mejor. Sí, sí, me gusta. Top 10 y Valderrama la semana que viene. Mucha suerte el fin de semana, Luis. Gracias. Y Alejandro. Gracias. Gracias.